Noche sin lucha, a todos ustedes. 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 Tengo un sueño que me invento por si me despierto para poderte amar. Tengo un amor sin usar y una gana de amar que el tiempo persiste. Tengo una flor que resiste a un reino más triste, pero duerta. Noche sin lucha, a todos ustedes. No te imaginas cuánto duele despertar y no tenerte despertar y no... No te imaginas cuánto duele despertar y no tenerte despertar y no tenerte... No te imaginas cuánto duele despertar y no tenerte despertar.